Tenemos una nueva promoción con nuestros amigos de Zumex en la cual vamos a sortear 100 dólares para dos ganadores que cumplan todos los requisitos. Además también vamos a realizar el sorteo que teníamos activo durante el mes de febrero en el cual vamos a entregar 100 dólares para dos ganadores. Esto lo veremos al final del vídeo y también hoy mismo el equipo de Zumex ha hecho entrega de las últimas recompensas del airdrop. En total han sido más de 2.000 dólares para toda la comunidad. Creo que eso se merece que te dejes un buen like y te suscribas ya que vamos a estar trayendo muchas más oportunidades tanto con Zumex como con otras plataformas. Si todavía no habías recibido este cobro te animo a que revises tu wallet de Zumex ya que tendrás allí los 10 dólares en USDT. Para poder participar en este nuevo sorteo deberás seguir unos pasos muy simples que tenemos aquí en este pequeño formulario. También debes rellenarlo realmente muy sencillito y básicamente son 4 puntos. El primero de ellos es crear una cuenta con nuestro enlace, lo tendrás abajo en la descripción del vídeo. Muy importante que sea con nuestro enlace ya que este sorteo es exclusivo por Satoshi Factory y Zumex. Punto número 2, debes realizar un depósito de mínimo 10 dólares. Puede ser superior pero el mínimo son 10 dólares. Siempre recomendamos mandar un mínimo de 12-13 dólares por el tema de las comisiones. Punto número 3, tienes que hacer trading con todo tipo de pares de trading perpetuo con USDT y llegar a un volumen de operaciones de más de 1000 dólares. Esto aunque te pueda parecer mucho, realmente es súper sencillo llegar a este volumen porque con el tema de los futuros podemos apalancarnos con Zumex hasta 150. Por lo tanto, si multiplicamos 10 por 150 con una sola operación podemos estar haciendo 1500 dólares de volumen en trading. Lo veremos a continuación de forma detallada. El tema del apalancamiento es muy riesgoso. Siempre hay que poner stop loss y tratar de mitigar al máximo las pérdidas porque nos pueden liquidar muy rápidamente. Y por último, punto número 4, debes rellenar este formulario con toda la información solicitada para que el equipo de Zumex pueda verificar que has cumplido todos los pasos de forma correcta y de esta forma puedas participar en este sorteo. Y bien, si vamos paso a paso, el primer punto que debes cumplir es crear una cuenta en Zumex. Para ello tendrás el link abajo en la descripción del vídeo y tenemos dos formas principalmente para crear la cuenta. La primera de ellas es a través de correo electrónico, simplemente lo introduces en este campo, una contraseña, aceptas términos y condiciones y le das a Singa. Por otro lado, también tienes la opción de crear la cuenta a través de tu número de teléfono. Te recomiendo que crees la cuenta a través de correo electrónico. Puedes crear un correo electrónico nuevo, exclusivo para este tipo de cuentas. Por lo tanto, el tuyo más personal no va a estar nunca vinculado a ninguna de estas cuentas. Aceptas términos y condiciones, creas la cuenta y listo. Ya tenemos la cuenta creada, vayamos al punto número 2. Básicamente debemos depositar fondos en USDT. Para ello tenemos la pestaña de assets en el menú superior derecho. Clicamos en esta opción y directamente nos mostrará todas las opciones de criptomonedas que tenemos para depositar. En este caso, la criptomoneda que vamos a depositar es el USDT, que básicamente es un dólar digital, el cual siempre mantiene la paridad con el dólar. Y para depositar debemos clicar en esta opción de deposit. Nos da dos opciones para poder transaccionar, dos cadenas de bloques. La primera de ellas es la ERC20, la cadena de bloques de Ethereum. Y la segunda es la de Tron, la TRC20. En este caso, para abaratar esta transferencia, vamos a seleccionar TRC20 y le daremos a esta pestaña para revelar nuestra billetera. A continuación la copiamos y en este caso vamos a ir directamente a BitGet, que aquí tenemos unos fondos de USDT, para hacer esta transferencia. Para ello le daremos a la pestaña de retiros y a continuación seleccionaremos en qué cadena queremos transaccionar. En este caso, como hemos dicho, es la cadena de bloques de Tron TRC20 y a continuación pegaremos la dirección de recepción. Siempre recuerda verificar que la billetera esté de forma correcta. El monto que vamos a depositar en este caso va a ser de 21 dólares y le daremos a enviar. En cuestión de muy pocos minutos, si volvemos a la pestaña de assets, ya tendremos los fondos en nuestro balance. En este caso yo tengo 24.77 dólares porque ya tenía unos 4 dólares aproximadamente. Por lo tanto, aquí lo tenemos. Bien, ya tenemos el punto número 1 y el punto número 2. Vamos a tradear en futuros. Para ello tenemos que pulsar sobre la pestaña de trade y a continuación aquí tenemos el USDT perpetual. Clicamos en esta opción y se nos abrirá toda esta gráfica con toda la información. Por defecto viene en color blanco, vamos a cambiarlo a modo noche. Y ahora ya sí, pasemos a ver cómo podemos operar en esta opción de apalancamiento. Lo vamos a ver todo a grandes rasgos. En esta ocasión estamos con el par Bitcoin-USDT, pero tenemos muchas otras opciones que también están ligadas al par con USDT. Por ejemplo, STX, FTM, etc. Tenemos muchas opciones. Puedes usar cualquiera de ellas para poder participar en el sorteo, pero en este caso nosotros, para el ejemplo, lo vamos a hacer directamente con Bitcoin. Básicamente, el tema de los futuros o el apalancamiento es una apuesta en largo o en corto, lo cual significa que nosotros predecimos que el precio de Bitcoin va a subir o por el contrario va a bajar. Podemos hacer una apuesta ya sea a la alza o a la baja. En este caso tenemos una representación gráfica de un minuto, lo cual significa que cada una de estas velas representan un minuto. Esta representación gráfica la puedes modificar a tu gusto. Tenemos aquí, por ejemplo, el gráfico de 5 minutos. Tenemos también el de 30, el de 1 hora, 4 horas, un día, una semana e incluso un mes. En este caso vamos a ir directamente a un minuto, ya que de esta forma estaremos viendo el comportamiento de Bitcoin prácticamente a tiempo real. A continuación, en este tablero, aquí tenemos las órdenes de venta y las órdenes de compra que se están ejecutando constantemente. Esto es gente que está comprando y vendiendo constantemente a tiempo real. Por otro lado, en este recuadro de la derecha tenemos otras opciones para poder ejecutar nuestras órdenes y demás. Vamos a ir parte por parte. Empecemos por la primera opción que tenemos aquí, aislado. Esto es muy importante siempre tenerlo en aislado, ya que si lo tenemos en cruzado, básicamente lo que hará es, si no tenemos un stop loss, automáticamente cruzará las cuentas de spot con la de futuros. Y de esta forma lo que hará es, si te liquidan, tirará de tus fondos, lo cual es muy peligroso porque puedes perder muchísimo dinero si no lo tienes bien configurado. Por lo tanto, siempre muy importante en aislado. A continuación, aquí tenemos el porcentaje con el cual queremos apalancarnos. Como hemos dicho, Zumex nos da hasta 150. Esto está muy guay realmente, aunque tiene muchos riesgos si no pones los stop loss y demás. Pero está guay porque la mayoría de exchanges no te dejan apalancarte más de 100, que también me parece una burrada. Tenemos aquí el porcentaje para long y abajo tenemos el porcentaje para short. En esta ocasión vamos a ponerlo únicamente a 100, ¿vale? Lo tenemos aquí a 100 y en short haremos exactamente lo mismo. Esto lo que significa es que nos van a prestar, para poder hacer estas operaciones, el capital que nosotros tengamos multiplicado por 100. Le daremos a confirmar y ahora ya sí vamos a poner una orden. Para este ejemplo vamos a hacer un short, vamos a apostar a la baja, ya que pensamos que en los próximos minutos puede haber un mechazo igual que este verde, pero hacia abajo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un precio que debemos introducir en este recuadro. Tan solo pinchamos en estas opciones, el que nosotros consideremos, y nos aparecerá automáticamente. A continuación debemos introducir la cantidad con la cual queremos hacer esta apuesta o esta operación. Vamos a ponerle la mitad de lo que tenemos, en este caso estamos apalancados por 100 y tenemos 24 dólares. Por lo tanto, vamos a hacer la mitad de nuestro balance, que van a ser 0.045 BTC, lo cual significa que son 4 millones y medio de satoshis. Le daremos a open short, confirmamos. Tenemos la posición abierta, aquí abajo tendremos toda la información acerca de esta operación y vamos a introducir un take profit y un stop loss. Empezando por el take profit, será el porcentaje de ganancia que estamos dispuestos a que se ejecute automáticamente y de esta forma ya nos llegan los beneficios a nuestro balance. Vamos a ponerle un 25% y a continuación tenemos un stop loss, que básicamente es la cantidad que estamos dispuestos a perder si el precio de Bitcoin sube más de lo estimado. En este caso vamos a decirle que también queremos perder un 25% y le daremos a confirmar. Directamente en la gráfica ya tenemos aquí diferentes líneas con toda la información al respecto sobre el stop loss y también sobre el take profit. Ahora mismo el precio del Bitcoin lo tenemos por aquí en esta gráfica y básicamente tenemos aquí esta línea en la cual si el precio de Bitcoin sube hasta 24.381,9% automáticamente el stop loss se ejecutará y esta será la máxima pérdida que estamos dispuestos a asumir. Por otro lado, si el precio de Bitcoin sigue bajando hasta esta posición de 24.245, se ejecutará la orden y tendremos este 25% de ganancias. Realmente está guay porque es una forma de mitigar al máximo la posibilidad de perder dinero. En esta ocasión actualmente tenemos un 21% de beneficio. Podríamos ejecutar esta orden a precio de mercado y llevarnos este porcentaje de beneficio. Voy a esperar un poco a ver si baja un poquito más y puedo llevarme un poco más, pero me parece bastante bueno ya. Vamos a darle a market directamente, es un 15%, le damos al 100% y confirmamos. Automáticamente ya hemos liquidado esta operación con casi un 20% de margen, lo cual no está nada mal. Si volvemos a la pestaña de nuestro balance, podemos ver que acabamos de incrementar un poquito nuestra posición de USDT. Teníamos 24.7, ahora tenemos 25.68. Dentro de lo que cabe, he sido bastante conservador abriendo esta operación y además de tener esa pequeña ganancia, también he abierto más de 1.000 dólares en volumen. Lo puedes hacer un par de veces y te aseguras, incluso lo puedes hacer todas las veces que consideres. Esto tiene bastante riesgo ya que si sube muy rápidamente y estás apostando en contra, también te pueden liquidar y puedes ir perdiendo. En este caso he ganado, me ha salido bien, pero podrías perder de forma muy rápida. Por lo tanto, el stop loss siempre es fundamental. Y bien, con esto ya tendríamos los tres primeros requisitos realizados. Nos faltaría el último, que básicamente es rellenar este formulario. El primer campo que debes rellenar es tu Zumex UID, tu identificador dentro de Zumex. Para ello vamos a la pestaña de este perfil y aquí dentro tenemos el UID. Lo copiamos, volvemos al formulario y lo pegamos en el primer campo, así de simple. Campo número 2, nuestra wallet de Zumex USDT TRC20. Para ello lo hemos hecho antes. Volvemos aquí en Assets, le damos a Depositar, seleccionamos TRC20, revelamos la dirección, lo copiamos y automáticamente lo pegamos en este recuadro. Será a esta billetera donde recibas las recompensas si ganas el sorteo. A continuación debes suscribirte a nuestra newsletter, para ello debes introducir un correo electrónico, debes decirnos cuál es tu nombre, también debes suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo estás e introducir aquí tu usuario en YouTube. Por último, unirte a nuestro grupo de Telegram y decirnos cuál es tu usuario en Telegram para poder verificar todo de forma correcta. El equipo de Zumex revisará la correcta participación de todos los participantes, también muy importante, cualquier comportamiento fraudulento será anulado directamente por parte del equipo, tema multicuentas y demás. Y por último, el sorteo se realizará a mediados de abril en el canal de YouTube de Satoshi Factory. Te animo a que participes porque las probabilidades de que te toque el premio son bastante más elevadas que otros exchanges más masivos, ya que en este caso es un sorteo exclusivo por Zumex y Satoshi Factory. La participación no suele ser tan alta como este tipo de plataformas tipo Binance, CoinMarketCap, etc. Por lo tanto, las probabilidades que tienes de que te toque son bastante más elevadas. De hecho, para que puedas comprobar lo que te acabo de decir, vamos a hacer el sorteo que tuvimos activo durante el mes de febrero. En este caso también vamos a repartir 100 dólares para dos ganadores. En esta ocasión tenemos cinco participantes, ya que realmente había unos cuantos más. Lo que pasa es que no cumplieron todos los requisitos de forma correcta. Por lo tanto, los únicos cinco que pueden participar son los que han hecho todas las tareas de forma correcta. Como puedes ver, se van a sortear dos premios de 50 dólares para únicamente cinco personas. Por lo tanto, todos aquí tienen una probabilidad realmente muy alta de poder llevarse este premio. Bien, vamos a darle a comenzar. Nos pregunta el número de ganadores. Vamos a decirle que dos y le damos a confirmar. Le damos a comenzar. Y listo. Aquí tenemos a los dos ganadores. El primero de ellos es Reinaldoi FC y el segundo de ellos es Yuki Aleita. Vamos a generar el certificado que dejaremos abajo en la descripción del vídeo. Básicamente es un enlace en el cual puedes comprobar que este sorteo es 100% legal. En la parte inferior tenemos aquí el link que dejaremos en la descripción del vídeo. Un poco más abajo tenemos también los dos afortunados. Muchísimas gracias a todos por participar. Enhorabuena a los premiados. Te animo a que participes en el próximo sorteo ya que como ves las probabilidades de que te toque son bastante altas. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado y servido esta información. Como siempre te animo a que te dejes un buen like, que te suscribas al canal ya que nos ayuda muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.